¿A Karina quiere pintar? ¿Ese es su secreto? Y yo pensando que se había divorciado por Joel. Bueno, un error lo comete cualquiera. Nosotros unimos fuerzas y hicimos lo que pudimos. El amor no se puede forzar. Es verdad. Pero a menos eso me sirvió para que tú y yo conversemos. Sí. Fue lindo sentir esa complicidad entre los dos. Me gustó mucho. A mí me encanta verla, Teresita. Sentir ese aroma a flores, tu alegría. Bueno, ya disfrutaste de mi presencia. Ahora chuchu. No quiero. No me quiero ir. Quiero quedarme aquí contigo para siempre. No digas cosas de las que después te puedes arrepentir. De lo único que me arrepiento es de no haber podido mantenerte a mi lado. Pero si tú me das una oportunidad, solo una, Teresa, solo una, te voy a demostrar todo lo que haría por ti. Oye, papá, ¿qué dices? Vamos, Teresa. Dame esa chance, la última, la última, Teresa. Teresa, yo te quiero. Y nunca he querido a nadie como te quiero a ti. ¿Y eso qué significa? Que te voy a dar otra oportunidad, amiga. Ay, te extrañé tanto. Ay, mi turrón de chocolate. No te vuelvo a fallar, no te vuelvo a fallar. Mi príncipe. Mi príncipe, te extrañé tanto. Ay, tu boquita se quedó fucsia. No te preocupes, este es mi roche. Pancito. Voy. Mi amor, me mudo para vivir acá contigo y disfrutar de nuestro amor. Qué sorpresa. Hasta luego, gracias. ¿Alessia? ¡Alessia! ¡Ale! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Han cancelado todas las reservas que teníamos para el día de hoy. ¿Qué? Juan, 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 Juan. Necesito que vos dejara algo muy importante. Somos siete. No lo quiero pensar, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar, no lo quiero pensar. Pero, si de verdad se divorció por mí. Cancelaron todas las reservas, imposible. Sí. Un comensal publicó en redes todo lo que pasó entre Jimmy y Salvador. Y ahora somos tendencia. Miren los comentarios. A ver. Ojalá les cancelen el permiso de funcionamiento. El Francescas se ha convertido en una chingana de mala muerte, vamos de mal en peor. ¿Alessia? ¿Mi papá se entera? No, no. Ni una palabra a mi papá, ¿sí? Si llama, le decimos que todo está perfecto, ¿entendido? Nos cerramos en eso. ¿Y qué vamos a hacer para arreglar esta situación? Mientras tanto, vamos a seguir cocinando y atendiendo como siempre. Habrán cancelado, pero seguro vienen otros clientes. No creo que todos estén atentos a las redes. Y para la colmo, en el Francescas hay una china loca, glitona, que apala golpeando con su tapo. ¡Ay, pobre, que me entere quién ha sido este desgraciado que ha publicado! ¿Acaso yo pa' lo glitando? ¿Acaso yo soy la nebona? ¿Ah? ¿Acaso yo pa' lo glitando? No, pe, yo no pa' lo glitando. Ahora que lo puedo... Le voy a meter su buen cuente, va a verme, pero yo soy tranquilita. Pe, claro, pe. ¿Quién dice que yo pa' lo... ¡Ah! Eso de la lluvia es puro cuento. Por fin me va a decir que se divorció por mí. Se divorció por mí. Se divorció por mí. Joel. Tengo un espectáculo. De payasita ahí. Y mi amigo Rocotín se enfermó, Joel. ¿Ah? Necesito que lo reemplaces. Tú eres muy simpático, muy alegre, muy divertido. Haces reír a la gente. Tú brillas, Joel. Ah. ¿Eso me querías decir? ¡Sí! Ah... ¿Te has molestado? No, no, no. O sea... ¿Por qué me vamos a molestar si estás diciendo la verdad, sí o no? Mi simpatía y mi carisma arrancan carcajadas, ¿o no? Claro que sí. ¿Entonces? ¿Cuenta contigo? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. O sea, cuenta conmigo, ¿eh? Siempre tengo ahí un disfraz de payaso a la mano. O si no, le pido su ropa a la tía Tere. Ya sabes. No, me encanta, me encanta. No, me encanta. Me encanta la idea de ir, ¿no? A alegrar a los niños. No, a la gente más necesitada. ¿A qué hospital vamos a ir? Ah, no. No es un hospital. Es el penal de Piedra Flacas. ¿Es el penal de Piedra Flacas? Señor, tranquilo, porque vamos a ir con toda la seguridad al caso. No, 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 no. Es el penal de Piedra Flacas. No, no, no. Igual, igual, Maca. No, no, no. Tú estás loca, ¿qué tienes? Ellas hacen cuchillos con sus lapiceros y con jabón. Qué feo tu corazón, Joel. No, horrible. Es gente normal, como tú, como yo, que tienen derecho a recibir un poquito de alegría en su vida, Joel. No, no, Maca. Me acabo de acordar que ya vendí el disfraz. Lo he vendido. Ya, pues. Te prometo que va a ser una súper experiencia. No, 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 Maca. Además, tengo cosas que hacer. No, tú me ocupas. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Yo sé, yo te entiendo. Si no puedes, si no quieres, no cuesta nada. ¡Halo por mí, pues! Ya vamos. Gracias, Joel. Muchas gracias. Vamos, a mi casa. Para darte unas clases de cómo ser un buen payaso. No, no, no. No seas palta, Pe. ¿Cómo me vas a hacer clases, Pe? O sea, respeta, Pe. Ya, bueno, para... Para sincronizarnos, para ensayar, para platicar. Ah, ok. Si es otra cosita, ya. Ok, ok. Ok. Eh, eh, justo. Eh, Gaspar. No te olvides de meterle doble candado. ¿Ya? ¿Se va? Sí, ya. ¡Ja, ja! Yo le pongo su candadito. Vaya nomás usted. Tranquilito. Vaya, vaya. ¿Qué bien se fue? Ayúdame. ¿Y el candado? ¿O tiene llave? No, 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 no. ¿Qué bien se fue? ¡Gracias!